Esto puede ser otro billete, ¿eh? Esto puede ser otro billete para el canal A ver cómo acaba la partida, a ver si está graciosa A ver si gano por lo menos alguna partida jugando contra suscriptores Y nada, chicos, ya sabéis, todas estas partidas se hacen en Twitch, lo tenéis en la descripción Si estáis suscritos al canal, bien sea por Amazon Prime o por suscripción de pago Os agrego y luego en los directos pues juego con vosotros y grabo vídeos y demás Así que ya sabéis, mirad, ¿veis esta cifra de aquí? Son 41 suscriptores que somos ahora mismo El día que llegue a 50 haré un 6 horas Y el día que llegue a 100 haré un 24 horas, un 12, no lo sé Pero haré algo, haré algo y estará guay Estará guay ¿Vale? ¿Vale? ¿Rajando? No, no, eso ha sido un tomajado ¿No te tiras el tomajado? Venga Aquí se puede rajar, chicos, esto no es una privada de uno para uno, ¿eh? Esto es rebota, rebota Aquí, eh, aquí hay que tener cuidado porque si no en tu culo explota, ¿eh? Díselo a Albertito Falso, ¿cómo que...? Venga, vamos ¿Qué pasa, César? Y al Yesone le toca ¡Ojo! Yesone, yesone, yesone Rebota, rebota y al Yesone le toca Me mola ¡Uh! César Aquí cauchillar que esto es más lento que el caballo del malo Y como no acuchille, perfecto Empezamos con cero puntos, bien Después de haber matado ya unos cuantos Tiene súper bien Quedarte a cero de puntos Es algo que me flipa Me flipa, chicos ¿Cómo te iban a engañar? ¿Dónde está? ¡Oh! ¡Guay! ¡Albertito! Me cago en la madre Es que estoy ya por gusto, por gusto, ¿eh? Que cabrones van a estar todo el rato humillándome, tío Y llevo ocho bajas y voy último Me voy a hacer cuarenta bajas en esta partida Y me voy a quedar último, chicos Me lo voy a venir Venga, vallecita para ti Ha flotado en tu culo, ¿eh? ¡Ojo! Perfecto Es muy lento, chicos Es muy lento Hay que... Hay que jugar... ¡Uf! ¡Qué flechita más buena! Hay que jugar con cuidado No podemos ir a jugar en plan a matar a cuarenta personas ¡Qué bien, Albertito! ¿Cómo me cogiste eso? ¡Qué bien! César Oye, está pillándolas tú muy bien ¡Qué maravilla, Albertito! Estamos pillando todo bastante fresco, ¿eh? Ojo por ahí, ojo por ahí, ojo por ahí ¡Qué mal! ¡Ay, qué mola, Albertito! ¡Mamma mía! Pero lo que no mola es que no se pueda coger el tomajado como... Ya, podéis llevar cuatro tomajados, ¿eh? Vale, esa musiquilla tenedorcito Si la quitas yo te la agradecería Porque si no te voy a tener que silenciar, ¿vale? Te voy a quitar la música Vale, venga, te silencio porque si no... Me dio Vale, bien, ya la he quitado Perfecto Perfecto Más que nada porque... Me paga música Si no, yo tengo los cascos puestos y oigo música Y si no luego, pues, ¿sabes? ¿Entiendes, no? Venga Seguimos para vengo, chicos Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver, puede ser el segundo vídeo Segundo vídeo del canal, chicos Vamos a ver si este rebote, ojo ¿Se rebote humillación? ¿Humillación rebot? No, eso era demasiado Pero podemos hacer algún humillación rebot bastante fresco ¿Humillación rebot? ¡Madre mía! Pues iba ahí, ¿eh? Iba ahí, iba ahí Cuidadito, chicos Que estoy oyendo muchas hachas Por cerca de mí Y no quiero mirar el directo A ver quién me la está lanzando, ¿eh? ¡Eh! ¡Albertito! Estoy oyendo muchos tomajados Por el amigo ¡No! Yo era primero Ya decía, yo digo Ha sido decir Ostras, voy primero Lo he visto No me ha dado ni tiempo a decirlo Solo lo he pensado Y automáticamente Dosis y me ha humillado por segunda vez Perfecto Eso no os preocupéis Yo sé que es normal Perfecto Dosis Dosis no sé cómo lo hace Pero parece que tenga Un sensor de estos Que tenga Parece que le salga en rojo Yo en el minimapo O algo O que se vea como No, no, yo voy por todos Toma Tío, dosis Tío, ya Ya va teniendo Sí, más escuchado Tío, déjame Déjame tener Pude, por favor Dosis Es que el tomajodo me encanta Es lo que hay, tío A mí también, tío Si estás suscrito a este canal Es porque te encanta, tío Si no, si yo no quiero Que nos humilles Tú me llamé, tío Si lo ves Si esto es, esto es así No, no, yo voy por todos Claro, claro, claro Esa es la típica Esa es la típica A por todos Pero ahora mismo hay que ir a por Jordi Que está muy callo y va primero, eh Eso también hay que decirlo Eso yo lo que yo lo destacaría Y a Albertito siempre que lo veáis También podéis probar a tirarle un hacha Que hay que tener cuidado con ese hombre, eh Y a Furia no le voy a hablar No sé Este no es el balístico con dos manos, eh Esto no es lo mismo, tío No, no, no Esto no es lo mismo, eh Esto ya es más What the fuck Al Fortnite no juego nunca Antes sí que jugaba, pero ahora ya no Chicos, un segundo, vale Ahora leo los comentarios Por cierto, hay una persona que va a llegar a mil puntos, eh No me gustaría que nos ganasen con mil puntos Pues esa es la persona Es la persona que hay que humillar Mirad el especialista Mirad el especialista que tiene y buscad el especialista Lleva el espectre Lleva el espectre Mirad también si hay algún punto en una casa Seguro que está metido en una casa el cabrón ¡Lo tengo! ¡Jordi! 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 ¡Jajaja! ¡Hombre, Jordi! ¡A mí me han humillado ocho veces, tío! ¡Déjame de ser feliz! ¡Por favor, intentad humillaros, tío! ¡Ojo! ¡Que voy segundo! ¡No me lo creo! ¡Quítate, gruntito! ¡Oh! ¡Puedo ganar! ¡Puedo ganar! ¡Yo soy bien! ¡Vamos! ¡Humillar al tenedor! ¡Aaah! ¡No os ganan, compadre! ¡No os ganan! ¡Cuidado segundo, chicos! Bueno, ha estado ahí la cosa No ha estado mal la privada No ha estado mal la privada Y sabéis que vamos a hacer Como ha estado bien la privada Ojo, que traje más guapo Lleva dócil, ¿no? Normal que me humilles tanto, tío Con ese traje, ¿no? Ese traje está por encima de todo ¡Qué barbaridad! Vale, chicos Pues mirad Como esta partida me ha gustado tanto Vamos a echar otra partida Vale, queda segundo Y ahora voy a intentar quedar primero Ojo, DJ Lopi Muchas gracias por seguirme, tío Es una maravilla Y he de decirte, DJ Lopi Que si no... Si me acabas de seguir Hay una cosa mucho mejor, ¿vale? A partir de ahora ya la vida te va a cambiar Solo por seguirme Pero si te suscribes, chicos Es una maravilla Se lo podéis preguntar A cualquier suscriptor De los que está aquí La vida te cambia automáticamente Puedes encontrar el amor de ella automáticamente Empiezas a buscarte sin hacer ejercicio Juegas mejor Todos son cosas positivas, chicos Es una maravilla La lotería No la compréis más de tres veces a la semana Porque si no vas a tener tanta pasta Que no vas a saber qué hacer con ella ¿Qué pasa, señores nicks? ¿Te parece? ¿Cómo te lo he vendido, tío? Señor maestro, tío Venga, chicos Segunda partida del tirón, ¿eh? No me lo he pensado Por cierto, Rayego, nano No te veo conectado Podrías estar aquí jugando Con nosotros, ¿eh? Ya me ha dado por llamarte Rayego, tío Ya se me ha quedado Rayego En vez de nicks ¿Qué pasa, Oddy? Claro, es verdad Sí que me acuerdo de ti Sí que me acuerdo Muy bien Sí que me acuerdo, tío ¿Cómo hacer que deje de ser Foyower? ¿Qué pasa, Javier? Asecas, tío No me digas eso, hombre Que todo es broma, tío Es broma, pero sí cuela cuela, ¿eh? También hay que decirlo Empezamos mal Bueno, pues tenedor, tío Esa es la humillación Que te tendría que haber hecho antes Antes de acabar la partida Vamos a hacer un reto Que es imposible, ¿vale? Es intentar acabar una partida Sin que tú milles Vale, sí, ya Ya está ¿Sabéis por qué es imposible, no? Basta que lo diga Basta que lo diga Para que Para que sea más imposible aún Subirás algún vídeo de Black Ops 1 Pues ahora mismo No me apetece Nada subir Black Ops 1 Porque Tengo este juego Y ahora mismo Tengo un montón de contenido Para subir Qué bien, Jordi, tío Y ahora mismo No es el mejor momento Para jugar Black Ops 1 Pero lo que podemos hacer Es jugar En el mapa de Havana Que el mapa de Havana Es un mapa de Black Ops 1 Y es lo más cercano Que vamos a estar De jugar ¡Ah! De jugar en Black Ops 1, ¿no? Jugar en Black Ops 4 Pero en un mapa de Black Ops 1 Creo que he dicho lo mismo Cuatro veces Pero bueno Ha podido quedar claro No, es que ¡Ah! Sabía que iba a pillar ahí Había, ahí había mucha peña Estaba en medio del follón Eso ha sido una mierda Chicos, hay Tenedor, Tenedor Tienes, tienes ahí Al follón, ¿no? Ah, no pasa nada No pasa nada Se ha silenciado Se ha silenciado Se ha silenciado Está bien, Tenedor Vale, perfecto Madre mía Yosone, qué mal está jugando He empezado matando Pero ahora está bajando el level, ¿eh? Pero esto no es como empieza Esto es como acaba Porque se pueden humillar Ahora cuatro personas de golpe Y ya está No, me cago en la mar Me cago en la mar Cómo me está costando, tío Ok, 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 ok Oh, sí Yeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyeyyy Chico muchas gracias tío por esa suscripcion de nivel 1 Que grande tío Muchisimas gracias tío Ojo que podemos echar ahora otra privada con un nuevo suscriptor eh No se si estás conectado Pero vamos yo ahora mismo te agrego Y si estás conectado nos podemos echar ahora Unas privaditas frescas Y ojo voy primero No no voy primero ya decía yo Nos podemos echar ahora unas privaditas frescas Debería empezar a sacar ya la hacha pesada Y empezar a unillar a la peña como si no hubiera mañana Vamos a ver ¿Quién es? Ya sé quién es eso Sé quién es ¿Qué pasa, Ideco? Por fin Pues nada, bienvenido Ahí he disparado Uy, 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 uy Mira, mira, mira quién era el cabrón este Es que me estaba tirando la chaldosis Ah, se te está copiando Vale, Ideco Pues yo me voy a ir ahora Porque he quedado con unos amigos Que ha venido una amiga ahora de Austria Y vamos a cenar ahí en casa de un amigo Y después cuando llegue esta noche Sí que Igual sí que me hago directo un rato Como mañana madrugo En fin, es que tengo unos días Tengo unos días ahora súper liados Pero bueno Qué bien Qué triple Yesone Más magnífica Y lo que no entiendo es cómo Con esa pedazo de triple Solo tengo 100 puntos Pero bueno No pasa nada Vale, pues nada Ideco Ya te digo Estos días voy a hacer directos Jugando con suscriptores Así que Jugaré 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 pronto contigo ¿Vale? Y nada Muchas gracias Qué bien Yesone Lo estás haciendo bien Lo estás haciendo bien Estoy subiendo Estoy subiendo ahora Uf Qué miedo me ha dado esa Ojo con Kazuya Que Kazuya lleva muchas Hijo de perra Uy ¿Kazuya te han humillado? Hijo de perra Tío No 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 veía a nadie No veía a nadie No veía a nadie Vale Vale, chicos Voy a ganar esta partida Voy primero Ah, no, no, no Voy primero Hay uno que me va a pillar Hay uno que me va a pillar Que no me pille, por favor Que no me pille Tengo miedo ¡Fua! Yo no voy a ganar Dios Tengo miedo ¡Vamos! Yesone ¡Puedes! Bien, Yesone No me humilléis, cabrones Me vais a humillar Me escondo Vamos, Yesone Triple baja Y... Acabamos He ganado una partida Chicos Mira que difícil ganar una partida Jugando contra suscriptores Pero he ganado Sí Ojo Furia es que se ha hecho 28 bajas Qué barbaridad, ¿no? Muy buena Muy buena, tío Muy bien, chicos Nada Ha estado muy chula la partida Estas dos partidas También van a ser un vídeo Para el canal Así que ya sabéis Pegarle like Suscribiros al canal de YouTube Seguidme por Twitch Que lo tenéis en la descripción Y nada, chicos Espero que os haya molado Gracias a todos Y hasta la próxima Chao